Queremos mejorar y queremos que se mejore la profesión y hemos tenido pláticas muy interesantes, entonces bueno, sin más preámbulo podemos empezar a platicar, ¿no? El que se quiera unir, por favor, es bienvenido, ¿no? Este, si podemos, si te puedes, a ver Gabriel, a ver si te puedes incluir también en la charla, a ver si puedes entrar, por favor, ahí está, buenos días a todos. Pues miren, esta charla, este tema a mí, en lo personal, se me ocurrió, me surgió, porque, claro, José Luis, bienvenido, me encantaría escuchar tus puntos de vista, que siempre son, este, muy, muy buenos, y la verdad es que sí, te respeto, te admiro mucho, de hecho, escuché tu, leí tu comentario, no he tenido tiempo de contestarte, te lo voy a responder, claro que sí, porque, antes que todo, somos amigos y demás, y sí, bienvenido, el que quiera entrar es bienvenido. Órale, vente, claro que sí, porque, porque creo que a lo mejor, no, 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 no es, no me expresé correctamente dentro del, 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 del blog, y a lo mejor fue lo que, lo que te sonó ahí medio raro, pero bienvenido, éntrale, me encantaría platicar contigo, claro que sí, todos, todos nos quieren escuchar, claro, y si alguien más quiere apoyar también, este, pues bienvenido, no, me va a dar mucho gusto, bueno, pues retomando, no, la idea era que, pues yo me acordaba, que cuando yo era estudiante, yo estaba preparándome para ver un cliente muy importante, no, nos había contactado un cliente muy importante, y que, y, pues, una empresa medianona, grande, que quería una auditoría, pues yo no doy ese servicio, contacté con algunos colegas, que sí lo dan aquí en la Ciudad de México, y fuimos, me estaba yo vistiendo, me puse, pues mi mejor corbata, mi mejor saco, este, iba yo, bien, ¿no? Y yo empecé a pensar, bueno, yo me acuerdo que nos decían, hay que parecer contadores, hay que vestirse como contadores, y luego me acordé, cuando yo era estudiante también, que en la tele, en las revistas, en las caricaturas, en las películas mexicanas, sobre todo en las películas mexicanas antiguas, cuando pasaban al contador, pues ponían a un cuate, con traje, sin corbata, este, con el pelo todo medio calvo, grabando aquí a nuestro amigo, este, con una visera, un lápiz aquí atravesado, y otro aquí en el, en la bolsa, la asumadora al lado, el café derramado, y un chorro de papeles ahí, y yo dije, oye, pero ese yo no soy, yo no quiero ser eso, nosotros como contadores no queremos ser eso, es correcto, este, mi querido José Luis, bienvenido, no, no te has, este, metido, por favor, entonces, no sé si estás de acuerdo conmigo José Luis, que tú, tú llegaste a ver eso en las películas, y todos los que están aquí, que luego hablaban del contador, y veí, y tú veías a un tipo servil, este, veías a un tipo que siempre era como un, no sé si es lambiscón, este, llamarlo así con el jefe, el ten, exacto, eso es a lo que yo me refiero, no, y tú estás de acuerdo conmigo, este, el, el contador servil, el, el, la, bueno, el lambiscón, el que está, buenos días Tania, el que está siempre haciendo lo que le dicen, o lo que le ordenan, que digo, cuando tienes un patrón, si tienes que obedecer, pero, siempre hay ciertos límites, no, cierta ética, cierto, entonces, lo que yo me acuerdo es decir, bueno, ¿quién define cómo se debe de ver, qué es parecer contador? ¿Quién define cómo me tengo que yo vestir, para parecer un buen contador? Bueno, pues sí, yo voy a ver a mi cliente, y me tengo que ir bien vestido, para que mi cliente, pues, darle una buena impresión, pero si yo me voy a quedar en mi oficina encerrado, o si, no sé, o si no, no voy a ver a nadie, con, ¿qué código de vestimenta usar, no? ¿Quién lo define la moda? ¿Tengo que poner, el hecho de tener, vestirme con el mejor traje y la mejor corbata que tengo, ¿me va a hacer verme mejor? A lo mejor me va a hacer verme peor, a fin de cuentas, lo que nosotros hacemos es transmitir nuestra actitud, digo, no vas a ir con harapos, nunca, nunca he visto, un contador debe de vestir con harapos, ni debe de estar, parecer una persona a la pienta, muchos, los viernes tomamos licencia, y pues, ni nos rasuramos, nos ponemos lo más cómodo que tenemos, y vamos a trabajar, lo que les llaman los, los gringos, el casual friday, José Luis, por favor, incorpórate, por favor, digo, nos encantaría platicar, tú mi querido Gabriel, como introducción, ¿qué te gustaría comentar? Bien, gracias Mayer, pues mira, este, ¿qué tal estimado Master Leal? Salud, este, gusto saludarlo. Buenos días, estimado. Yo recuerdo mis épocas de estudiante, y sí nos hacían muchas menciones los amados profesores, de que era importante tener un código de vestimenta, ¿no? Ya en la reflexión, sí, Alelín, como te vendes, te contratan, y es el comentario que voy a hacer, habiendo leído a Gaby Vargas en su libro, tan interesante que dice, como te vendes, Fiscalistas.mx Llegando a la reflexión, Gaby Vargas tiene razón, parte de la estrategia de vender tiene que ver con una excelente presentación. Ah, yo he escuchado otra voz por ahí. Lo que pasa, disculpen amigos, lo que pasa es que estoy en una oficina y hay gente ahorita aquí, que estoy en el departamento de contabilidad de una empresa, pero adelante, adelante, ellos están... Ya, ya, gracias, gracias. Sí, entonces les hago esa reflexión, sí, coincidiendo con lo que comenta Lely, sí es muy importante, y en su libro Gaby Vargas lo resalta, ¿no? Un 70% de la primera impresión, Mayer y Master Leal, no me van a dejar mentir, tiene que ver con esa presentación de etiqueta, y también lo dice el manual de Carreño, y las buenas costumbres, y esa primera impresión, pues es la que vende, en cierta manera, atrapa o cautiva, ¿no? Ahora, yo después de 25 años de ejercer la contraria pública, más de 20 como fiscalista, he llegado a algunas conclusiones, de cierta manera, en contraposición a lo que dice Gaby Vargas, les voy a decir por qué, les pongo el siguiente escenario. Vamos a pensar así como estoy yo ahorita, muy Friday, Caswell o Caswell Friday, como dijo Mayer, y se enfrenta o entra aquí al mismo tiempo una persona de, más joven que su servidor, va de etiqueta rigurosa, lleva su traje, su corbata, muy impresionante, un celular, su atuendo, su, ¿cómo se llama? Su complemento que es un buen reloj, una buena pulmita, y nos obligan a hacer un examen después de la primera impresión. Resulta que esa persona que va de etiqueta, pues es un recién egresado, lo aventajo yo con 25 años de experiencia en la contraria, lo aventajo con más de 20 como fiscalista, y el resultado es contrario a lo que pensábamos en la primera impresión. Siguiente escenario, nos paramos ante una situación, somos expositores, tengo la dicha ya de haberle dado dos vueltas a la república, en cuestión de la capacitación, y me paro ante escenarios, por ejemplo, Puerto Vallarta, y resulta, bueno, voy a traer mejor el tema de la ciudad de Mazatlán. Voy a la ciudad de Mazatlán con mi traje, con mi saco, con mi corbata, con el calor que sea infernal, y resulta que me dicen mis estimados colegas de aquella plaza de Mazatlán, dice, aquí el único día en el cual las personas se visten de traje es para los bautistas. Entonces, son, en cierta manera, situaciones en las cuales nosotros como profesionistas tenemos que adecuarnos a los escenarios, a los entornos, sin dejar de tener esa postura real de ser un profesionista, y de actuar conforme nos movamos ante ciertas situaciones. Es decir, si yo llego y me implanto ante un escenario en el cual estoy en la ciudad de México, en la ciudad de Toluca, en la ciudad de Monterrey, Querétaro, son exigentes en cuanto a alguien que va a exponer, y sí le tienen respeto a alguien que va trajeado a alguien respecto de que fuera casual, en el escenario, mi estimado Mayer y Máster, de un simple saco, sport, una camisa correcta de vestir, un pantalón correcto de vestir, pero no usa corbata. Entonces, creo que sí hay escenarios en los cuales uno no podrá presentarse nunca en sandalias, en short, ni con pantalones raídos de mezclilla, pero sí conservar una correcta vestimenta de acuerdo a la profesión que velozamente procesamos entre nosotros. Esa es mi opinión ahorita hasta el momento, mi estimado Mayer, mi estimado Máster Leán, cedo el micrófono para ustedes. Mi querido José Luis, me gustaría escucharte, porque sí, me pareció que no, como que no fui muy claro, y entendiste que yo mencionaba otra cosa, que uno no se debe de vestir bien, yo a lo que me refería es eso, ¿no? ¿Quién te dice cómo parecer un contador? ¿Cómo tiene que parecer un contador? Y ese es el punto ahí medular, ¿no? Porque tú vendes tu conocimiento, tu experiencia, a fin de cuentas, los contadores, y no lo hace carmen, pensamos diferente que los demás. Tenemos una forma de pensar muy diferente a la forma en que piensan los demás tipos de profesionistas. Será por nuestro entrenamiento técnico o por, no sé, pero sí pensamos diferente, ¿estás de acuerdo? Pero, ¿cómo hacer que eso le dé beneficios a nuestro cliente o a nuestro patrón? Este, ¿tú qué opinas, José Luis? ¿Cómo debe de parecer esto? ¿Cómo debe de parecer que... Bueno, antes que nada, buenos días. Se oye mucho eco, no sé si sea yo aquí o... Se oye mucho eco, aquí todo el mundo está en silencio, están esperando a ver qué mentiras digo, pero este... Bueno, ahí va. Antes que nada, mil gracias, Mayer, por la oportunidad. Este, mi estimado maestro Gabriel, un abrazo. Bueno, hay un gran aprecio de mi parte hacia ustedes y lo saben perfectamente bien. Pues hablando de la corbata, fíjense nada más que ando sin corbata. Y soy contador y estoy en una empresa ahorita, estoy fuera de Monterrey, estoy en una empresa. Precisamente estoy en el departamento de contabilidad, donde ando bien perdido porque me acompañan exclusivamente mujeres. Y son puras chicas, entonces, no se han de imaginar, me encanta venir a esta empresa porque siempre son puras chicas quienes me reciben. Hombre, qué suerte. Entonces, mira, Mayer, lo que yo escribí en tu comentario es algo que... Obviamente lo escribí con mucho respeto para todo mundo. Lo entiendo. Pero sí quisiera platicar por ahí un par de anécdotas. En una ocasión me invitó a ir a dar un curso a Veracruz, nuestro amigo mutuo, el maestro Miguel Chamblati. Y llegué, llegué con mi traje y me dijo, no hombre, aquí no se usa eso, que quién sabe qué, están los calorones enormes. Y así quedó. Luego, posteriormente, en Playa del Carmen, en uno de los congresos que organiza nuestro amigo mutuo, Pedro Escobedo, por allá, yo pregunté en el grupo que se había formado, que cómo íbamos a ir vestidos. Y el primero que me contestó fue Miguel. Y me dijo, no, ¿a ti para qué se te dice si tú siempre andas con traje? Pero luego me aclararon que iba a ser con guayabera. Y de hecho yo llegué con traje, pero tuve que comprar una guayabera ya para mi participación por ahí. También en una ocasión, estando en la facultad, acá en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en uno de los cursos inductivos que se les da a los alumnos cuando entran a su primer semestre, a las carreras que se imparten ahí en la facultad, y me tocó participar, me invitaron a participar. Ahí estaba presente un auditor, un socio de auditoría de PricewaterhouseCoopers. Y cuando me toca participar, siempre en ese tipo de eventos hacia alumnos, yo les hablo del formulismo, de la vestimenta, y les pongo una imagen de un señor con barba, que yo no soy barba, pero vamos, de un ministro de la corte, muy solemne, muy todo, y les digo, no basta ser buen contador, también hay que parecerlo. Imagínense ustedes, le dije que van a pedir chamba a Price, claro que lo dije con todo un pensamiento, pero yo estaba este señor ahí acompañándonos. Le dije, van a pedir chamba a Price, y van vestidos con una camiseta, con un pantalón de mezclilla de esos rotos que se usan por todos lados, rotos por todos lados, y se van en guaraches o en chanclas de gallo, que muchos estilan como alumnos ir a clases en chanclas de gallo, y van a vestir antes sin rasurar y dicen, qué onda, yo vengo aquí a pedir chamba. Lo primero que te van a decir es, bórrate mucho, ya sabes, ¿sabes? Entonces, vuelvo a repetir, el hecho de traer una corbata y un traje no significa que eres contador, definitivamente que no. Pero yo ponía el ejemplo del médico, por ahí en mi respuesta, en mi comentario, hacia tu comentario, hacia tu reflexión, yo ponía el ejemplo del médico, ¿por qué el médico usa bata? Pues usa una bata porque desde estudiante se le obliga a usar la bata y se llega a caracterizar de tal manera que ver a una persona con bata es médico. ¿Qué le hace mal? Nada, absolutamente nada. Incluso, este, en su propia casa, lo digo porque tiene un hermano médico, en su propia casa de repente andan vestidos, traen la bata puesta, porque ya se van o porque acaban de llegar y no se la quitan. Este, pero es parte, si se acepta el concepto, es parte de una costumbre, vamos, de una identidad como tal. Un uniforme. Yo no digo, yo, por ejemplo, uno de mis comentarios es que cuando no traigo corbata y saco, me siento como si anduviera desnudo. Yo, yo. Aquí no uso la corbata porque estoy todo el día aquí en la oficina con estas chicas viendo mil y un broncas, pero la verdad, este, como que ya tenemos mucha confianza. Pero, por ejemplo, en una ocasión pasada que vine, la Cámara de Comercio de aquí, este, y en otra ocasión, la Universidad de aquí, de Coahuila, me invitaron a ir a dar una charla con ellos, tanto la Cámara de Comercio como la Universidad. La ESCA, le llaman la ESCA aquí, la Escuela Superior de Contaburía y Administración. Del Poli, ¿no? Y este, y yo estaba así como me ven ahorita, y al momento de ir a la charla, simplemente me quité el saco sport, me puse el traje, me puse la corbata y fui a dar mi charla. ¿Qué tiene que ver que la hubiera dado sin corbata? A lo mejor nada. Pero es parte de, mira, tú hacías un comentario, Marguerite, ya para terminar yo, hacías un comentario de, este, ¿qué pasa si no, si, ¿de quién me obliga a vestirme con corbata? O sea, ¿cuál es la norma que me exige usar corbata? No, no hay nada al respecto. ¿Y quién te obliga? Simplemente te obligas tú mismo. Tú mismo. Creo que mi ideal de contador desde niño lo tengo desde que iba de la mano de mi padre al banco. En donde yo le preguntaba, ¿y quién es ese señor? Y me decía, es el contador, mijo. Y siempre vi a un muchacho joven con una camisa blanca, pulcra, blanca, preciosa la camisa, con una corbata negra, delgadita, de las que se usaban en aquellos años, delgadita, 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 el saco colgado ahí a un lado y él hablando por teléfono. Y a mí, este, me quedaba asombrado de ver a esa persona. Y cada vez que iba con mi padre le decía, papá, ¿quién es? Ya te dije, mijo, es el contador. Y siempre se me quedó a mí esa imagen del contador que era el contador. Cuando antes, cada sucursal tenía su contador del banco. Cada sucursal del banco tenía su propio contador. Entonces, esa imagen se me quedó a mí grabada. Y yo dije, yo quiero ser contador porque quiero ser como él. Pero no de bonito, de alto, de chaparro, no. sino el cómo se veía con su camisa blanca y su cordón. Y se me quedó grabado eso y lo veía a mis maestros vestidos de traje y dije, pues yo por eso quiero ser contador porque quiero andar trajeado. Y honestamente no hace mal. Entonces, a mí sí me gustaría mucho el decir que yo identifico a un contador definitivamente por su capacidad, su técnica, su manejo profesional de la profesión. Pero también en el modo de vestir. Yo tengo prohibido en mi clase, ya por último, en mi clase tengo prohibido que entren alumnos con camisetas, camisetas de tirante, con camisetas, con shorts o bermudas, con guaraches o chanclas, con aretes, con aretitos y cosas de esas. Me refiero a los hombres, las mujeres, pues ahí sí, que lleven sus aretitos. Y tengo prohibido también que usen gorra adentro del aula universitaria. ¿Qué tiene de malo? Pues no, nada, pero para mí no. Y de hecho, la última clase de esta semana acabo de sacar un alumno que me dijo, por favor, maestro, dé mi chance a nada más esta clase. No, señor. Desde el primer día se los prohibí, se los dije. Y le dije, yo lo prohíbo. Si alguien no está de acuerdo, no hay problema, yo me retiro. Yo me retiro. Y créanmelo, créanmelo, amigos, que me ha dado muy buenos resultados porque eso ha provocado muy buenos comentarios posteriores por parte de los alumnos. Pero bueno, este, por lo pronto es lo que quiero decir también. Ah, bueno, pues bueno, retomando, mi querido José Luis, sí entiendo, sí lo comprendo porque a fin de cuentas, pues yo también y yo también me he visto, me vestía mucho de saco y colado. Yo viví, yo durante más de 15, 20, 17, 18 años, todos los días yo venía a la oficina con mi traje y mi corbata, pero a veces venía con traje y corbata y me tenía que poner, a remangar y quitar la corbata y aventar todo porque pues había que darle a la, a la chamba y pues no, no puedes estar en la comodidad que tú quisieras. Es a lo que me refiero. Tomé yo aquí unas notitas, por eso, a ver, número uno, como van pasando las generaciones, nosotros tres somos aproximadamente de la misma generación, estamos hablando, muchas gracias, estoy hablando de ellos, a fin de cuentas no nos separa mucho, pero yo estoy hablando a partir más o menos de cierto tipo de edades, ya la corbata a lo mejor ya no es muy bien recibida, hay otras formas de verse elegante, es a lo que me refiero, y hay mucha gente, no sé cuándo, que tú alguna vez hayas visto gente con su traje y con corbata, se ve mal, no sé si te ha pasado, que lo ves igual, traje, corbata, y dices, no, no se ve bien, no, no se ve, no sé si, por eso te pregunto, no sé si tú lo hayas visto así, yo si me ha tocado ver gente que es, híjole, no se ve bien, aunque tenga saco y corbata, y porque su actitud, la actitud que él transmite, teniendo la saco, su traje y su corbata es de incomodidad, y si está, y si la persona se siente y se ve incómoda, pues tampoco te está transmitiendo una impresión de un buen profesionista, una persona que no está cómodo como está, tampoco está bien, yo soy muy cómodo teniendo corbata, yo tengo un pequeño, a mí no me gusta ponerme más que camisa blanca cuando uso trajes, y muy rara vez uso trajes claros, a mí me gusta traje negro, traje oscuro, y todas mis corbata son o negras o azul marino, muy rara la que es de algún otro color, arriba, a mí así me gusta, hay gente que dirá que estoy medio tétrico, pero bueno, a mí me gusta mucho vestir de negro, mucha gente no le gusta, pero, ¿qué tanto? volvemos a lo mismo, ¿no? este, ¿qué, es, es un uniforme, tú hablabas de la bata médica, la bata médica, bueno, pues sí es uniforme, es una forma de reconocer, de ser este, doctor, a lo mejor lo hacen por una cuestión también de, de asepsia y de cuestiones que nosotros a lo mejor llegamos a ignorar dentro de nuestra, de nuestros conocimientos, pero, pero, ¿qué tanto entonces tendríamos que tener alguna especie de uniforme, qué tanto cambia el lugar donde estás o la región donde tú te mueves con la ropa que tienes que vestir, tú comentabas la guayabera en ciertas zonas del país, en la costa principalmente, sí, lo de shorts, bermudas, playera de tirantes, este, cierto tipo de cuestiones, estoy, digo, yo tampoco permitiría vestirme así ni a nadie que viniera vestido así, las chanclas, las sandalias, esas de gallo que tú mencionas, yo aquí las llamo de dedos, este, también, yo estoy de acuerdo, el punto está en cómo pareces contador, ¿me entiendes? Cómo parecer contador, mucha gente, muchas profesiones se visten también de traje y no necesariamente son contadores, los abogados, algunos ingenieros, los administradores, los financieros, los economistas, entonces, ¿qué tanto pareces contador con un traje, no? ¿o qué tanto no pareces contador sin él? Siempre y cuando te veas bien vestido, te veas cómodo, tú usas tu traje y te ves cómodo con él y a lo mejor te verías incómodo sin ponértelo, entonces ya te verías mal, yo toda la vida usé traje, para mí el traje era mi uniforme, entonces cuando tenía que ir a un evento importante, algún evento familiar, bueno, ¿y ahora qué me pongo? Si me pongo el traje, pues estoy incómodo porque fui a la boda o fui al bautizo o fui al evento en mi uniforme de trabajo, entonces sí llegó a mí, a mí te soy honesto, a causarme ese conflicto, mi querido Gerardo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Quieres unirte a la charla, mi querido Gerardo, mi querido amigo Gerardo? Entonces, no sé, o sea, son cosas que también uno reflexiona y dice, bueno, yo lo que quiero es que mi profesión, yo como contador, yo, ahí donde dice talk now, hasta abajo, ahí le puedes picar y te metes con nosotros, este, ay, que está, ya se me fue la idea, que estaba, me salgo yo tantito para que entre él, no hay problema, yo creo que podemos estar, aquí sigo, aquí sigo, aquí sigo vivo, podemos entrar, están los cuatro, no, Santi, sí podemos estar los cuatro, al mismo tiempo, si nos lo permite el aula, yo supongo que sí podemos, este, ¿en qué estábamos? ya ni me acuerdo, en lo de tu traje, Mayer, que durante mucho tiempo lo utilizaste, sí, yo, la verdad es que yo ya solo lo uso cuando salgo de la oficina, cuando sé que voy a ver algún cliente, y hay clientes que te dicen, a mí no importa que vengas de traje, yo necesito alguien con quien pueda charlar, o con quien pueda tener una lluvia de ideas, sí, pasa a segundo término, esa cuestión de la vestimenta, yo creo que tú lo has mencionado correctamente, Mayer, no basta nada más con parecer, hay que ser, y el ser te lo da, pues con el paso del tiempo, la experiencia, el conocimiento, el que sigues capacitándote, el que tengas la oportunidad de, de demostrar que no nada más son esas cuestiones de la etiqueta, y de parecer contador, sino que también te desenvuelves en la sociedad, hay otros aspectos también que a lo mejor, ni siquiera nos podemos reflexionar, pero que indican que si eres en verdad una persona, o con elegancia, que estás de acuerdo a la ocasión, por ejemplo el uso de los cubiertos, pudiéramos mencionarlo, que es algo que muy pocos dominan, el hecho de empezar de hacia afuera, hacia adentro en los cubiertos, también indica que tienes una buena preparación, en ese sentido, y son cosas del manual del Carreño, ¿no? ¿Cómo estás mi estimado Gerardo Rivera? Bienvenido. Bueno, pues aquí saludándolos, qué bueno que me invitan. Ah, mira, también se llama el contador Octavio Ávila, ¿qué tal mi estimado Octavio? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás Gabo? Gusto saludarte. Gusto Octavio. Me da mucho gusto, bueno, en el aula de nuevo. Gracias Octavio, gracias. De aquí en adelante, ya te estamos viendo por aquí, en el aula, ya sabes que la gente te sigue, te quiere, no te aprietes, regresa con nosotros. Ahí de eso es, platico contigo, un proyecto interesante, este, con efectos del aula, si se me lo permiten. trata de nuevo con nosotros, para que estemos los cinco, seguramente sí puedes entrar, a ver, José Luis, trátale, por favor, ¿quién? Ahí está. Mi estimado Gerardo, mi estimado Octavio, ¿cómo están? Buenos días. Muy bien. Saludos a todos. Saludándolos desde acá, desde Coahuila. Allá para. A ver si no nos vandalizan el aula, Mayer. ¡Ay! ¿A quién vandalizaron? No sé, no sé de qué hablas. Gracias, Gilberto, gracias. Acá está más tranquilo que Guadalajara, pero no sé dónde vive Gabriel, no. Ahí está, ya se fue. Ya se, no, ya le diste miedo, lo asustaste, lo intimidaste a Octavio. Bueno, me salgo, ¿para qué entre él? No, no, porque sí podemos estar los cinco, pero me gustaría escuchar a Gerardo también, y a Octavio. A ver, mi querido Gerardo. Bueno, pues sí, con lo que comentan de esto, de ser, de parecer, pero aparte de ser, ¿no? Yo creo que sí importa una primera impresión, pero más importante es, pues, el tener conocimiento, ¿no? Porque te puedes, este, aparentar algo que no es, ¿no? Este, pues, le digo, de entrada sí, una primera impresión, hay gente que dice que lo primero que se fijan es en los zapatos, ¿no? Sí. Entonces, hay que traer, pues, hay que llegar presentable. Ya una vez que entableces una negociación, este, que ya saben que es más importante tu conocimiento, lo que va a importar, que es que tu vestimenta, bueno, ya después ya no, ya no importa tanto, no podrás ser estrafalario, este, seguir moda, no sé, loca, ¿no? Pero finalmente yo creo que debe de ser una primera impresión, si me importa, ¿no? Ya después, te oye, si ya es una buena impresión, pero después, sabes, te das cuenta que, pues, no sabías nada, te metían en un problema, pues, ¿de qué sirve, no? Realmente, pero sí creo que la primera impresión es importante, y va dependiendo del lugar donde estén, por ejemplo, en lugares del centro, que son lugares fríos, que da, por ejemplo, el traer siempre la corbatita, etc. Pero nosotros por acá, que estamos, digamos siempre, emocionados, Pues, es difícil andar de traje todo el tiempo, ¿no? Pero o sea, bien vestido. Entonces, ya se puede ver, ¿no? Es difícil de esto, ¿no? Se quedó disfrutando, Octavio, de su café. Está bueno hecho, ¿santio? Sí, totalmente de acuerdo contigo, Gerardo, fíjate que, lo mencioné al inicio, antes de que, ahorita estaba recordando a, ah, es Octavio, apaga el radio, Octavio, también eso es parte de la etiqueta, Octavio, bueno, ¿no? ¿no están todos? Ya salieron. Ya suelta el hombre, valga, les comentaba, les comentaba, Gerardo, este, sí mencioné yo, lo que acertadamente tú, ahorita acabas de describir, la primera impresión, y les menciono el libro de Gaby Vargas, ¿no? como te ve, como te trata, ¿no? Y en ese libro también les hice la reflexión de que sí, para efectos de vender, de vender tu imagen, de vender, de conseguir una cuenta, pues es importante ir de rigurosa etiqueta, ¿no? Ya conforme pasa la situación, y que la gente te va descubriendo que no nomás es el traje, sino también la parte interna que sí está soportada, eso es lo importante, ¿no? Y después se permiten ciertas libertades, vamos a llamarlas así, en cuestión de la vestimenta, y cuestión así, en lo que comentas Gerardo, lo que son, lo que son las distintas zonas del país, entonces hay zonas que son calurosísimas, entonces es imposible estar trajero, y hasta algunas personas de ahí se lo acostumbran, este, pero la región centro del país, o aquellas plazas donde son un poco más complicadas, en cuanto a aceptar a alguien de fuera, pues sí, debes ir, pero desde la primera entrada, con tu rigurosa etiqueta, ¿no? Y después te irán conociendo, y van, y van, y van avalando que, que en verdad lo que demostraste con la etiqueta, pues lo soportas con, con tu entrenamiento profesional, tu desarrollo, tu capacidad, ¿no? Entonces eso es importante, y yo creo que es el punto que debemos de tener presente, y lo mencionaba bien el Master Leal, al igual que él, yo también en licenciatura siempre les exigía, siempre que se quitaran sus gorras, era conmigo un sufrimiento, los pobres chamacos, este, les impedía que llegaran con comida al salón de clases, este, cuando los hacía que expusieran para que tuvieran esa habilidad, y les pedía que fueran formales en su vestimenta, no con traje, pero sí formales, que dejaran de lado todas esas modas actuales que tienen las, las nuevas generaciones, ¿no? y ya después, pues ellos irán descubriendo que es importante ser y parecer contador, eso, ¿verdad? Eso es lo importante. Bien. ¿Por qué no leemos comentarios? ¿Alguien que quiera dar aquí un comentario? Porque, pues estamos hablando de cuatro o cinco, pero queremos escucharlos, aquí hay más, otras tres, tantas personas más en el aula, y me gustaría leer los comentarios, ¿no? Pero sí, te digo, la primera, yo te digo, yo con mis clientes, cuando voy, algunos clientes, sí me he visto, desde el saco y corbata, y mi traje, todo bonito, y bueno, bonito no se puede, ¿verdad? Pero, trato de aparentar ser bonito, ¿no? Aunque mi señora diga que sí soy guapo, este, pero vas con, pero a veces quieres trabajar y sentirte cómodo, ¿no? Y llegas a tu oficina, y pues si vas a estar aquí, vas a estar trabajando, o sea, a lo mejor no te sientes cómodo, la corbata, digo, yo llegué a acostumbrarme tanto a usar traje y corbata, yo usaba, de lunes a viernes traje y corbata, que a veces iba a un evento familiar, a un evento importante, que tenías que verte presentarle a un evento oficial, y resulta que te sentías incómodo, porque te sentías en tu uniforme de trabajo, y me decían, oye, no, no me siento bien, porque me siento incómodo, porque estoy en mi ropa de diario, en mi, en mi uniforme, como si los niños van a una boda en mi uniforme de escuela, así me llegué a sentir, digo, ya después, de que bueno, pues voy a la oficina, y si no pienso, a lo mejor puedo venir en un pantalón bonito, de vestir, una camisa bonita, un saco bonito, y ya, ya estoy tranquilo, pero, aquí lo que se está, como les digo, yo soy, a mí, yo amo mucho mi profesión, la verdad es que, estoy enamorado de lo que hago, a ver, mi querido José Luis. Me permite, me permite, sí, mira, yo, yo quiero dejar bien en claro lo siguiente, sí, este, definitivamente, que, que el ser contador, lo va a demostrar tu cerebro, el ser contador, depende de tu cerebro, y punto, esto, pero, yo, yo quisiera, se, 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 eh, yo percibo dos enfoques, uno, el, no por, por vestirte bien vas a parecer, no por, no por parecer vas a ser bueno, definitivamente que no, o sea, es que lo ha, el conocimiento, la experiencia, definitivo, eso coincido al mil por ciento, yo lo veo con el otro enfoque, o sea, no basta ser muy buen contador público, también hay que parecer, a eso voy, este, vamos, eh, no antepongo la vestimenta, o la imagen, no la antepongo al conocimiento, eso jamás, jamás, cuántos maestros en las universidades, no vemos que van con unos trajes, este, de esos tornas oleados, y preciosos los trajes, eh, y son unos barconones inmensos, que nomás, no sirven para nada, para nada, y, y los tenemos, yo creo que, al menos el autónomo en Uleón los hay, este, entonces, nunca voy a anteponer la imagen, al conocimiento, eso, que ni qué, pero yo lo que comento es, también, no basta, ser un cuerdón, y, andar sin rasurar, en puntos de trabajo, en la propia obra humana, a eso voy. Sí, correcto, he sido con usted, maestro. ¿Verdad? yo creo que, como dice el fondo del asunto, ¿verdad? Definitivamente, este, simplemente, yo siempre he sostenido, y creo que en eso, como le damos todos, en que el ser un profesionista, te da un lugar muy especial en la sociedad, muy especial, no eres del montón, eres una clase privilegiada, sin pegarle a la soberbia, simplemente, el ser profesionista, logras un lugar especial en la sociedad, entonces, creo que no soy, jamás, el tener una imagen, de primera, pero, definitivamente, en primer lugar, está el conocimiento, y la actitud, la actitud profesional. Algo que quiero aclarar, también, es que, para ser contador, no nada más es la vestimenta, es la actitud, también, o sea, la vestimenta es importante, pero la actitud, yo pienso que un contador, debe tener una actitud del señor contador, una actitud, de, como lo que platicaba al principio, presencia, presencia, lo que usted diga, sí, ah, no, no le parece, no importa, aquí le corrigo, aquí, aquí le tacho, eh, no, 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 eso, eso es otro, no, eso es parte del parecer contador, no, claro, claro, volvemos a los estereotipos, que yo mencionaba al principio, que eso es lo que yo, en lo que yo me centré, en lo que yo quise explicar, en el artículo, en el blog, el estereotipo del contador, el que te mencioné al principio, no, el tipo con su lápiz acá, su lápiz acá, su visera, la mancha de café, las guardamangas, las guardamangas, yo siempre me regañaba, porque llegaban las, las, las camisas bien sucias, de aquí, de los, nunca me, nunca me sentí como con las guardamangas, la verdad, y, y eso, eso es lo que tenemos que erradicar, ¿no? Este estereotipo, de por sí, de por sí, ya no, no, la autoridad nos estereotipa de evasores, este, el cliente nos estereotipa de, son de aliados de Hacienda, que queremos sacarle la lana, como del lugar, que, creen que, creen que el SAT nos da comisiones, y luego, hay otros que creen que los contadores tienen que ser serviles, y si no son serviles, pues no son buenos contadores, no, no, porque, no, si no me gustó la cantidad que salió en mi papel de trabajo del impuesto, pues lo tienen que corregir el contador, el contador, entonces, ese tipo de estereotipos, yo creo que nos daña, y daña la profesión, por eso voy más allá de la vestimenta, voy más allá de todo esto, voy más allá, en la actitud, la presencia, y el, y el demostrarle al cliente que no nada más somos pagadores de impuestos, ¿no? A ver, Correcto, sí, este, mencionas en la cuestión del estereotipo, y también esas cuestiones de paradigmas, ¿no? Que, que equivocadamente nos formulamos en la mente, ¿no? Yo lo voy a resumir así, creo que, bajo un refrán que es muy cierto, ¿no? Un lugar para cada cosa, y cada cosa es su lugar, entonces, creo que, de esa manera, debemos llevar un equilibrio, siento yo, en cuestión de, del cumplimiento, en la parte profesional, y también en la parte personal, ¿no? Está prohibido, como dice el Máster Leal, llegar a una junta, todo barbón, todo sucio, aparentar, aparentar suciedad, ¿no? Porque eso lanza mensajes, inequívocos, de que algo está mal, ¿no? En la parte, y, y lejos de dar, una aliciente a lo que es la profesión, yo creo que la va deteriorando, ¿no? No sé si tú coincidas, mi señor Gerardo Rivera, y Octavio Ávila. Sí, claro, así es, totalmente de acuerdo, Octavio, te quedó conciso, conciso, breve y conciso, mi señor Gerardo, no, bueno, no, 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 a ver, la gente que está aquí, en el aula, también, queríamos leerlo, nosotros que estamos aquí, quisiéramos leer sus puntos de vista, porque, pues siento que hablamos, y esto lo que es importante, es que todos, todos reflexionen, ¿no? No, van a decir, este, va a decir quinteto de viejitos, ¿no? Pueden decir las nuevas generaciones de contadores, ¿no? Eso, eso ya es tan rucos, están obsoletos en su pensamiento, ahora la onda es que vayamos trajeos, que llevemos el arete, aquí la cuestión, el piercing, o sea, el tanto coaje, no, ope, no sé, hay algo que está sucediendo ahorita, al menos en Monterrey, en las oficinas, ya no, ya no, se está convirtiendo en una práctica, el ya no usar corbata, el saco sí todavía, pero la corbata, la corbata ya no, y bueno, puede decirse que son épocas, ¿no? Pero aquí lo más importante de todo es, que, que se muestre una buena imagen, que se muestre algo de, algo de respeto, algo de pulcritud, este, no, no, somos una carrera, somos una ciencia social, que, que, que debemos de darle presencia, a nuestra imagen como persona, pero también en oficina, o nuestra profesión, digo, yo en lo personal, el no usar corbata, de repente, o no usar traje, les digo que me siento como si anduviera desnudo, porque toda mi vida he andado con traje, a eso, a eso voy, aquí me tienen, aquí me tienen una empresa y sin corbata, o sea, este, pero las chicas me aceptan perfectamente bien, y saben cómo soy, y saben quién soy, entonces, no hay ningún problema, claro, me voy, y me tiran por todos lados, pero bueno, pero tú te sientes cómodo, el punto es que tú te ves cómodo, te sientes cómodo, te ves bien, porque, porque transmites eso, transmites comodidad, transmites, la confianza, transmites tus conocimientos, y a lo mejor si un día tú vas a ver a un cliente sin corbata, o con la guayabera, un cliente en la costa, que te pide con guayabera, no te vas a sentir cómodo, y no vas a estar pensando, o no vas a poder concentrarte en lo que quieres hacer, porque no te sientes cómodo, que eso también puede afectar en parte nuestro desempeño, a ver, nos dice Gilberto, creo que la vestimenta también, yo creo, yo creo, yo creo que para todo hay, como bien decía mi amigo Gabriel, para todo hay un punto, de cómo representar, yo recuerdo, yo voy a poner otro ejemplo, una anécdota, esa ocasión que les comentaba, que vine aquí a esta región, a ver estas empresas, que la ESCA me invitó a ir a dar una plática, a maestros y alumnos y contadores de aquí en la región, y recuerdo, el presidente de esta empresa, es un doctor, es un médico, y él andaba con su bata y todo, y él fue al evento también, pero donde lo veo, que va entrando, va entrando con traje, es decir, se quitó la bata, se quitó todo, y se puso un traje, y eso coincide con el comentario, que estaba haciendo ahorita Gabriel, en el sentido de, pues depende el momento, la ocasión, el lugar, el cómo vestirse, pero siempre, dándole formalidad a tu presencia, a tu presencia, yo insisto mucho en el ser profesionista, ya lo eres, date tú mismo, tu presencia, tu identidad, tu valor, sin quitar, en primer lugar, tu conocimiento y tu actitud, correcto, Octavio, que quería decir algo, porque ya levantó el dedito ahí, adelante Octavio, me quedó con el dedo, porque me tengo que retirar, pero no quería, me tengo que retirar, pero no quería perder la oportunidad, fíjense que me estaba acordando ahorita, no sé si ustedes estuvieron en Playa del Carmen, en mayo de 2015, que este tema, lo tocó el maestro José Luis, de una manera extraordinaria, él ahí nos dijo, que ser contador público, hay que parecer, y hay que ser, las dos cosas, que con tu presencia, parezcas contador público, y con tu capacidad profesional, seas contador público, hay que parecerlo, y hay que serlo, las dos cosas nos dijo, desde tu vestimenta, tu actuación, tu personalidad, y respaldarla con capacidad profesional, recuerdo, que esta fue una charla, extraordinaria, que nos dio ahí el maestro, y pues la gente, literalmente, se puso de pie, y le aplaudió, no le dio una, hasta me dañanas de dar, de acordarme, y se puso de pie a la gente, lo aplaudió, lo vacionó, porque, pues el maestro José Luis, yo creo que más ejemplo queremos, él parece contador, y es contador, hay que parecerlo, y hay que serlo, entonces, pues qué bueno, que tocas este tema, Mayer, este extraordinario, tema que estás tocando aquí, les estaba recordando, José Luis, la ocasión que diste tu charla, allá en Playa del Carmen, en 2015, que la gente, que te lo agradeció, te puso, lo vacionó, extraordinaria charla, entonces, pues tú ahí nos dijiste, tienes que ser, tienes que parecerlo, y tienes que serlo, las dos cosas, hay que serlo, entonces, pues yo creo que, extraordinario, qué mejor ejemplo, que tenemos contigo, estimado José Luis, que te padeces, y eres, todo un profesional, toda una gran persona, una humana extraordinaria, todo, perdón que me tenga que retirar, pero no quería, perder la oportunidad, de estar un momentito, con ustedes Mayer, pues antes de que te retire, permíteme agradecerte, tus palabras, pero la verdad, creo que todos aquí, son contadores, extraordinarios, excepcionales, la verdad, todos los que estamos, ahorita aquí presentes, incluso, muchísimos más amigos, que todos tenemos, extraordinarios contadores, pero bueno, pues sí, se leen una llaga Mayer, muy buen tema, la verdad, y te felicito, por esta iniciativa, Gerardo, un abrazo, la verdad, mi estimado Gabriel, qué bárbaro son, son grandes amigos, y grandes profesionistas, que, honestamente, yo soy muy sangrón, y me gusta mucho, este, soy muy especial, para escoger a mis amigos, y a ustedes los considero, grandes, grandes amigos. Gracias, Muestra Rigol, ya sabes, que te aplica, gracias, felicidades Mayer, por el programa, felicidades a todos, y muchas gracias, por ayudarme, de tu amistad, sigan a pasarlo bien, gracias, gracias, hasta pronto, nos quedan días, gracias, yo también, yo también me retiro, un abrazo, y nuevamente, felicidades a todos, felicidades Mayer, gracias Máster, te admiramos mucho a todos, yo en especial, te admiro, y te tengo mucho, mucho cariño, José Luis, gracias por tu intervención, realmente recíproco, gracias, bueno, pues, nos quedan ocho minutos, vamos a leer, aquí, Gilberto, a ver, nos dice, Mauricio, Román, de la Ciudad de México, se dice, que como te tratan, es lo que estábamos platicando, como nos ven, nos tratan, y por eso tenemos que dar cierta imagen, que, pero, igual, tenemos, les vamos a recomendar a Gaby Vargas Mayer, es un buen libro, la verdad es que si valen la pena su lectura, Gaby Vargas, no es un libro muy caro, pero si valen la pena, los libros también son sabiduría, y ahí van a encontrar muchas pautas, de la etiqueta, que debemos observar, y aparte, los tradicionalistas, nos van a dejar mentir, pues, lo mejor recurrimos al manual de Carreño, también, todavía, tenemos que alejarnos de estereotipos, tenemos que dejar, totalmente de acuerdo, eliminar estereotipos, eliminar paradigmas, y ser ecuánimes, en cuestión de la proyección, de lo que queremos, de lo que queremos dar a conocer, ante los demás, y también con nuestras actitudes, algo muy importante, a lo mejor no lo hemos tocado, y son las, las cuestiones que lanzamos indirectamente, que son, que son ciertas actitudes, que nosotros no nos percatamos, pero que las otras personas, si lo perciben, no sé si, si te ha tocado, mi estimado Gerardo, que por ejemplo, un día llega uno de mal humor, a la oficina, por cualquier circunstancia, y uno va inmerso, en otras cosas, en otros problemas mentales, y la gente lo nota, y eso es algo muy importante, esas cuestiones indirectas, que lanzan, que esos mensajes indirectos, que mandamos con nuestra actitud, también pueden ser, muy perjudiciales, para la, para la profesión, Gerardo. Sí, claro, este, totalmente de acuerdo, este, pues sí, digo, no es inevitable, que todo el tiempo, estemos de buen humor, no, pero más sin embargo, siempre tratándose de, por ejemplo, un trato al cliente, bueno, es importante también, el trato con los colaboradores, bueno, porque finalmente, es tu equipo de trabajo, no, entonces, la imagen que proyectas, entre ellos, pues también es importante, sin embargo, lo que, para mí, lo considero más importante, es siempre, el trato con el cliente, ¿no? Y insisto, ¿no? La primera imagen cuenta, ya después, la, ya cuando te conocen bien, digo, sin caer en extra, en extra falario, o ser extra falario, más bien, te puedes vestir cómodamente, ¿no? Porque finalmente ellos, el que es el empresario, este, no siempre va de etiqueta, ¿no? Entonces, precisamente, al menos yo así, es mi forma de pensar, ¿no? O sea, la primera impresión cuenta, ya después que te conocen, muestras tu conocimiento, tu experiencia, se quedan contigo por eso, no por tanto como lo vistas, sin dejar de ser, digo, formado a lo mismo, sin dejar de vestirte mal, o así, sin rasurarte, qué sé yo, eso es lo que yo pienso. Bueno, leo otro poquito, creo que la vestimenta, dice Gilberto Rojas de Medellín, saludo Silberto, creo que la vestimenta, depende también de la ubicación geográfica, donde radiquiamos, ejemplo, Veracruz, estamos a no menos de 30 grados, y los climas luego no abastecen, pero tampoco es permisible, andar tomando las regalas, ¿de acuerdo? Hay gente, cuando hay mucha humedad del pelo, se le hace medio extraño. Yo no sé qué es eso, ¿no? Pero bueno. A mí no me ocurre, ¿verdad? Pero tampoco, pero sí, tienes razón, ahora dice Benedicto, híjoles, ahora sí encuentro de titanes, adelante, Máster Octavio, está el lujo de esa chamarrita, todo en libertad. Saludos, Benedicto, saludos a Filemón. Este, Malerva dice, así es, bueno, así es, saludos de lujo a esta charla, muchas gracias, pues, Amado de Chiapas, dice Mauricio, si se ve como pato, camina como pato, vuela como pato, es un pato, o contador, cierto, pero volvemos a lo mismo. Es el estereotipo, ¿no? Estereotipos. Ese es, hay que evitarnos. Eso, eso, porque mientras mejor nos veamos, y mientras más demostremos quiénes somos y qué son los contadores, nos vamos a hacer más importantes, vamos a dignificar nuestro gremio, o nuestro, nuestra, así es, nuestra profesión, y por lo tanto vas a poder tener mejores ingresos, un contador va a ser mejor pagado, me dice Santi, que tenemos todo el tiempo, tenemos más tiempo para seguir platicando, si tienen tiempo podemos seguir con todo gusto, este, y al dignificar nuestra profesión, pues, cobras más, ganas más, el que es empleado de una oficina, de una empresa, que es contador, de empresa, pues va a ganar más, porque puede explotar más sus conocimientos, y puedes dar una mejor, este, una mejor imagen, dice Amado de Chiapas, buenos días, la primera imagen siempre es importante, y hay factores como la actitud y responsabilidad, que también importan, pero que van detrás de la primera impresión, sí, la, estamos de acuerdo, creo que eso lo hemos platicado, pero sí, sí quiero que quede claro, no, no estoy en contra de vestirse bien, no estoy a favor de ir en pachas, pero también hay gente por edades, por ejemplo, las nuevas generaciones de el sal, a lo mejor nosotros no los entender, pero ellos con un pantalón y una camisa, bonita, se sienten que están mejor vestidos, que con una corbata, entonces, eso ya también es cuestión de apreciación, y como yo decía, como nos sentamos, ¿no? Porque tú transmiten lo que, lo que sientes, mi querido Gabriel, muchas gracias por, por, por colaborar, muchas gracias, y bienvenido, ya sabes que Anafinet es tu casa, qué bueno que decís reintegrar, muy delicioso, pero hoy, así es, muchas gracias, pues qué bueno que me dieron la oportunidad, mi estimado Mayer, gracias Gerardo, siempre los he tenido en buena estima, son grandes amigos, grandes profesionistas, tengo el privilegio de, a veces, entablar charlas con ustedes, vía telefónica, y pues siempre hemos obtenido, muy buenos resultados, ¿no? Lo hemos visto que, entre más nos apoyemos, entre profesionales, lejos del protagonismo, lejos de, de antagonismo, lejos de, de envidias, creo que, nos podemos enriquecer, mutuamente, ¿no? Entonces yo te agradezco mucho, mi estimado Mayer, que me hayas invitado, a estar aquí presente, y que, pues, me permita nuevamente, reintegrarme, a esta cuestión de Anafinet, con la idea de, compartir la cultura fiscal, y, y más que nada, de, de armonizar esos lazos, a creernos como profesión, es increíble que estemos, y, de Guadalajara, México, y, Tamaulipas, ¿verdad? Mi segundo Gerardo, si ya no me equivoco, Tamaulipas, estemos haciendo esta triangulación, para todos nuestros, amigos y colegas, de la República Mexicana, entonces, les tenemos grandes sorpresas, gracias por permitirme, reintegrarme nuevamente, y, pues, adelante, en otras ocasiones, Mayer, de la sección, materia dispuesta, para tocar temas, igual Gerardo, seguimos con la amistad, y, muchas gracias a todos, que estuvieron, este, aquí presentes, y que aportaron sus, sus conocimientos del tema, los invitamos, por favor, a que se conduzcan siempre, con la ética profesional, que esto requiere, la profesión, si requiere mucha ética, y que antes de dar una opinión, siempre busquemos, estar evidentemente fundamentados, no basta, nada más tener la imagen, también hay que saber hablar, y hay que saber dar una opinión, entonces, también con eso, me despido yo, les mando un fuerte abrazo, mi estimado Mayer, mi estimado Gerardo, hasta pronto, vamos a hablar de las creencias, limitantes de los contadores, así es que prepárense muchachos, muy bien, con todo gusto, la próxima ocasión que me inviten, bienvenido, y ojalá te puedas, gracias a ustedes, por estar conmigo, por acompañarme, pues bueno, ahora si tuvimos aquí, a cuatro grandes de la Nafinet, a Gabriel, ya estás dos veces Gabriel, no sé que dice Mayer, no sé, estás dos veces, yo me veo tres veces, bueno, yo me despido, un abrazo Mayer, que estés bien, bueno pues, pues creo que, que tuvimos una excelente charla, digo, nos podíamos, a este, como se dice, extender más, pero por cuestiones de agenda, de nuestros compañeros, pues si es difícil, no, pero, pues yo quiero, que quede aquí, la, como se dice, la invitación, para que quiera colaborar, con nosotros, en estas charlas, la verdad es que son bienvenidos, siempre, siempre es bueno, escuchar otros puntos de vista, de contadores, de colegas, de abogados, que están en diferentes, en diferentes zonas, de la república, y, 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 piensan diferente que nosotros, y, y pues esto es cuestión de pensar, y de, de, de reflexionar un poco, ¿no? Y yo sí lo digo, yo, yo lo que pasa es que todo esto, la verdad, me surgió por esto de los estereotipos, ¿no? Porque, porque ya llega un momento en que uno se cansa, de que lo está entachando, de que si uno es contador, este, este, sea servil, o sea lambiscón, o, o, o no sea ético, todo ese tipo de cosas que no, que no es lo que queremos, ¿no? Entonces, bueno, pues queda aquí abierta, la, la invitación a todos, este, me dio mucho gusto estar de nuevo aquí en, en el aula, voy a estar más seguido, se los prometo, y bueno, pues, pues ya para concluir, este, pues bueno, pues tenemos que ser, tenemos que parecer contadores, y, y eso sí, hay que dignificar nuestra profesión, que buena falta nos hace, ¿no? Y sobre todo cuando nos pegan por todos lados, y, 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 y vienen las cosas tan difíciles para, para, como se dice, para nosotros en, en los años venideros, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ya platicaremos, de, de, de eso, me gustaría luego agendar una charla, también como, como platicar con nuestros clientes, a raíz de, de lo, de las responsabilidades que ya tenemos como contadores, yo personalmente estoy haciendo limpieza aquí, de, algunos clientes, este, que nos puedan causar problemas, y, y bueno, pues muchas gracias por recibirnos, estamos aquí, cuando gusten, y bueno, pues ya les platicaremos cosas nuevas, la, si puedo la próxima semana, y si no en dos semanas, con mucho gusto, muchas gracias, y, los dejo aquí con, con Santi, y, pues les digo, si alguien, y bueno, hace mucho que no lo mencionaba, pero si alguien aquí, de los que estamos en el, en el aula, no, no hay, no se ha inscrito, no se ha inscrito a la NAFINED, no es parte, no forma parte de nuestra, de nuestra agrupación, pues los invito a acercarse a Santi, para que les diga los requisitos, los costos, y puedan formar parte, de esta comunidad, que más que una comunidad, pues somos la familia NAFINED, no, más que una, una agrupación, somos una familia, somos amigos, somos compañeros, y, bueno, pues los dejo, muchas gracias, y hasta pronto.